Samuel Mauricio Vázquez es un joven barranqueño de 19 años de edad quien se ha destacado por su inteligencia, técnica y capacidad de competir en el departamento de Santander con la disciplina del atletismo. Este hijo barranqueño es un gran competidor y campeón que da todo de sí mismo para lograr el primer puesto como deportista en esta disciplina. Yo creo que para mí lo más importante de este deporte, lo más bonito, es que nos reta a nosotros como personas a mejorar cada día, ya que es un deporte de bastante, bastante exigencia y así podemos retarnos y mirar las capacidades físicas que nosotros podemos tener y superarnos a nosotros mismos. La técnica que más entrena Samuel como deportista es la de carrera junto con el braseo. En mi caso, como son pruebas de velocidad, trabajamos mucho la técnica de carrera con un trabajo explosivo, siempre cuidando la técnica del braseo y un correcto movimiento de las piernas y amplitud de los pasos. Vázquez, quien ahora entrena con el equipo de la Universidad Pontificia Bolivariana de la ciudad de Bucaramanga, se prepara para competir en un campeonato universitario. La próxima competencia que tengo dentro de poco es la fase regional del campeonato de ASCUN, campeonato universitario, con la universidad a la que pertenece, con la Universidad Pontificia Bolivariana, que se disputará aquí en Bucaramanga. Estos son los objetivos que se propone este joven barranqueño en su carrera deportiva. Mis objetivos, pues yo diría que el objetivo más cercano que tengo ahorita es mejorar mis marcas personales para así posicionarme bien a nivel nacional. Por último, este joven invitó a la comunidad a que se anime a practicar este deporte. Para todas las personas, los invito a practicar este bonito deporte. Como les digo, es un deporte de asistencia física y que yo sé que les va a gustar mucho y les va a hacer esto mejorar muchas de sus capacidades, a recuperar su confianza en sí y a ser muchas mejores personas. Samuel Vázquez seguirá dando su mejor versión en rendimiento deportivo en sus entrenamientos, con mira de lograr más medallas y mejores rendimientos en las próximas competencias que se le avecinan.